Hola mi gente, bienvenidos a este tu canal las 3 huastecas, esperando a que te encuentres de lo mejor, en esta ocasión realizaremos el siguiente recorrido, nuestro punto de salida es San Martín Chalchihuahutla y el punto de llegada es el Zapotal San Martín Chalchihuahutla, pertenecientes al estado de San Luis Potosí. San Martín Chalchihuahutla San Martín Chalchihuahutla ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!